Muy buenos días, mis amados de Dios. Hay una cita muy hermosa que hacemos uso de ella, varios cristianos creyentes. Que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Muchas veces dentro de nuestras noches se nos va el sueño. Pero los estudiosos dicen que el resto de tu vida depende de cómo descanses por las noches. Mucha gente se siente como el muchacho que tenía problemas para dormir y le dice a su madre, mi cuerpo está acostado, pero mi mente sigue sentada. Eso es cierto. Unas veces tenemos preocupaciones sobre qué haremos con las deudas, cómo supliremos, para la escuela, para la ropa que necesita la niña, para los zapatos, para los libros, cómo pagaremos los servicios. Pero si nos mantenemos despiertas o despiertos debido a esos pensamientos ansiosos, debemos pedir al Señor que tranquilice nuestro corazón y nos dé la fe necesaria para podernos relajar y dejar que Él resuelva los problemas que nos perturban. Eso hacía el rey David cuando estaba en apuros, porque él escribió, En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tu Señor me haces vivir confiado. Es el Salmo 4.8. Cuando nos damos cuenta de que el Padre Celestial está cuidándonos, entonces podemos hallar un buen descanso. Había una anciana, inglesa. Ella vivió la Segunda Guerra Mundial y soportó todos los bombardeos que destrozaban los nervios a cualquiera. Cuando le pidieron una entrevista que revelara el secreto de su calma ante el terror y el peligro de la guerra, contestó, Bueno, ahora sí en todas las noches. Y después, me acuerdo que Dios siempre está observando, vigilante, así que me voy a dormir en paz. Después de todo, no es necesario que ambos nos mantengamos despiertos. Qué confianza tan plena. Se da cuenta. Así que desde ahora en adelante, si tú no puedes dormir, si no puedes hacerlo en paz, pero si reconoces que tu Padre Celestial te observa y te cuida con ternura, entonces descansa. Dios nunca duerme. Y nosotros sí podemos dormir en paz. Confiadamente, Él está en nuestra cuidad. Bendiciones desde el cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy Fernanda Miriam Vázquez Palacios, desde Janapa, Veracruz, México, sirviendo a Dios con alegría. Amén.